El sociólogo Moisés Mercado dijo que la violencia sexual ha sido parte de los conflictos armados a lo largo de la historia. Los ejércitos y grupos armados apelan a la violencia sexual como una táctica de guerra. La violencia sexual no solamente ha sido parte de los conflictos armados, sino que forma parte de toda nuestra historia. Lamentablemente el ser humano cuando siente odio hacia otras personas muchas veces utiliza el ejercicio de la violencia sexual para humillar, para someter a otros grupos que están en oposición. Te puedo decir que la violencia sexual al menos podemos tipificarla en dos grandes conceptos. Uno es la violación sexual y la otra es el abuso sexual. Digamos, básicamente la diferencia entre ambas es que la violencia sexual es ejercida por una persona extraña. Es decir, se puede producir fuera de tus círculos de conocidos, pero el abuso sexual generalmente está asociado a tus círculos más cercanos. Puede ser incluso el papá, puede ser el tío, puede ser los primos, una persona que llega a la casa y comete abuso sexual. Y generalmente los grupos más vulnerados son las niñas y los niños también, por supuesto. Pero tampoco podemos dejar por fuera que al ser el tema de la violencia sexual también un problema sistémico, va a haber hombres que ejercen también violencia sexual sobre otro hombre. En el caso de las víctimas de violencia sexual en entornos de conflictos políticos, lo más difícil es lograr que denuncien. En el caso de violencia sexual como mecanismo de tortura, la tarea inconclusa es que el Estado garantice la justicia segura mercado. Yo creo que hay que pensar en tres dimensiones super importantes. Una que es más el rol de las instituciones públicas que promuevan, digamos, leyes que realmente castigan a quienes ejercen este tipo de violencia sexual y trabajar en los temas de prevención en la casa, en la familia, en los colegios, en las iglesias también, porque cuando hablamos de abuso también hay casos donde pastores, líderes, se aprovechan de ese puesto de autoridad para ejercer violencia sexual sobre sus miembros. Y aquí, digamos, principalmente niños, niñas y mujeres son los grupos más vulnerables de que se ejerza sobre ellos este tipo de violencia. Lamentablemente estamos en un contexto viviendo hoy en Nicaragua en el que la crisis ha generado que no haya justicia y hay mucha impunidad. Noticia 12, Armando Amaya.